Dejo el uso de la palabra al señor secretario, director de difusión y promoción, y Carlos, director de la Orquesta Pilarmónica de Acapulco, Leonel. Y esto nos permite que no se dejen ni se pierdan proyectos. ¿De qué trata esto? Ejercen lo que se tiene que ejercer de manera pertinente, eficaz, porque hay proyectos que baja la Cámara de Diputados que no se corresponden. Estos proyectos, los peso a peso, hasta el día de hoy no se han cerrado, partidas de hasta 80 millones de pesos para proyectos culturales. Cuando no es ni ahí, es muy claro, cero, ya hay etiquetados a diputados federales para la reconfiguración de esto, desde luego son por tu respuesta. Esa es la participación que todos los secretarios, a mil puntos de 600 mil pesos, es un presupuesto… Muchachos, niños y muchachos de ahí, estudiantes de Ibel, México… La Reunión Nacional de Cultura, como ustedes saben, asistimos a Tlaxcala. Y para… Creo que el presupuesto que se asigne, o que asigne la Federación de la Cultura… ….